La Universidad del Fútbol y el Centro de Excelencia América en Altura, SEMA, realizarán el curso de cuidados básicos al adulto mayor en casa. La nutrióloga Katia Reyes Escamilla nos platica de los pormenores de esta actividad. En esta ocasión se trata de un curso de cuidados básicos al adulto mayor en casa, que se ha realizado precisamente con el objetivo de poder garantizar el bienestar de nuestros adultos mayores y también, por qué no, de las personas que se dedican a esta noble labor que es el cuidado de ellos. Dicho curso inicia en agosto y tendrá una duración de dos semanas, siendo ahí donde se tratarán tres áreas ejes en este curso. Empezamos a partir del 23 de agosto, tiene una duración de dos semanas, aproximadamente el curso tendrá una duración de 18 horas, el cual va a estar repartido en tres principales ejes. Uno de ellos está impartido por el área de terapia física, también tenemos al área de enfermería, la cual nos va a dar algunos cuidados también básicos que tenemos que tener y en mi caso, su servidora va a ser la responsable en impartir el área de nutrición. Este curso no solo estará dirigido para los vigilantes de la salud del adulto mayor, sino para la población en general que desee tomar e incrementar sus conocimientos. Todos quienes estén interesados en conocer más sobre el tema, todas las personas que se dediquen también al cuidado en casa, en cuidado en casa, familiares y también todo aquel personal de salud que también esté interesado en fomentar un poquito más y en poder aprender algunas de otras cosas que pueda sumarles ya sus conocimientos. Asimismo, indicó que estará abierto las 24 horas para que los participantes se adapten a sus actividades. A partir del día 23 de agosto va a estar abierto completamente, precisamente de eso se trata, de que sea muy práctico y de que sea muy abierto a cualquier actividad que tengamos durante el día. Nosotros nos podamos organizar nuestros horarios y pueda estar abierto a las 24 horas y de eso pues la finalidad de que sea tan accesible el curso. Por último, la nutrióloga Katia Reyes Camilla nos dice dónde podemos encontrar mayores informes sobre este curso en línea. Los costos y mayor información lo podremos encontrar dentro de la página de la Universidad de Fútbol, donde les podrán dar un poquito más de detalles. Va dirigido a todas las personas que tengan interés sobre el tema, a público en general como tal, a personas que se encuentren dentro del centro de salud y que estén interesados en conocer un poquito más sobre esto. Gracias por ver el video.